En su visita a Trujillo, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero Lozada, también habló respecto a la realización de la marcha Ni Una Menos el próximo sábado 13 de agosto. Indicó que participará activamente de esta marcha y mostró su indignación por los casos de agresiones a mujeres que muchas veces terminan en feminicidios. Si queremos ser un país moderno al Bicentenario, tenemos que desterrar estos prejuicios. La mejor forma es a través de campañas, iniciativas, como la que está promoviendo la sociedad civil, Ni Una Menos. Vamos a participar en esta marcha, en el espacio que nos corresponda. De otro lado mostró su preocupación por los numerosos embarazos de niñas y adolescentes y condenó el machismo que aún impera en nuestra sociedad. No podemos aceptar que cada día cuatro niñas de entre 11 y 14 años son madres. Probablemente no retorne a la escuela porque es madre. Eso no podemos tolerar. Lo que queremos es cambiar, cambiar ese chip que tenemos muy adentro que es el machismo. No puede ser que cada mes nueve mujeres fallecen, nueve peruanas fallecen víctimas del feminicidio. Nueve cada mes. Eso es inaceptable. La ministra exhortó a mujeres y hombres a nivel nacional a participar de esta marcha, donde no se descarta la presencia y participación de los ministros y posiblemente del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. La invitación que están haciendo las organizadoras, los organizadores, es a todos, hombres y mujeres. En mi familia estarán también la parte masculina de la familia, cosa que celebro, saludo y agradezco. Y todos debieran de pensar en lo mismo, ir con todas sus familias. Esto, el día 13 de agosto, no dudo que marcará un hito, un hito importante, porque tomaremos mayor conciencia. Gracias.